Esta noche es para ustedes, esta noche es de clásicos, esta noche suena así, chey. Vamos arriba a las palmas, vamos Margarita, para todos los enamorados, las enamoradas que están presentes. Déjame intentar conquistar tu amor, me matan las ganas, me matan las ganas. Déjame robar, robar tu corazón, y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío. Y hacer que te olvides, de amor el pasado, y sientas conmigo que, que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar. Amor! 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 Suena, 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 suena! Baila, baila, baila! Arriba, 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 arriba! Déjame saber que tengo tu amor Y que es para siempre, y que es para siempre Y hace que te olvides de amores pasados Que sientas conmigo hoy, mira Que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, gracias hermano Déjame intentar, déjame intentar Baila Margarita, gózalo A ver, a ver ¿Cómo sigue, che? A ver, a ver, a ver Pero no me la diga, Romano Sí, señor Déjale intentar No, aquí estaba sonando Che, qué bueno que sea ese pasito, eh Después lo vamos a subir a las redes, esto Y lo vamos a hacer tipo unplugged